Hola compañeros y compañeras, mi nombre es Juan Pablo Esparza, soy instructor de baile fitness del subdepartamento de deportes de la UNCE. En conjunto muchos instructores estamos dando clases dirigidas para acompañarlos en este tiempo difícil que es la cuarentena total debido al COVID-19. Queremos apoyarlos para que estén en casa, puedan hacer deporte de estas clases dirigidas. Esta es la primera clase de baile fitness y vamos a comenzar con un calentamiento, unas coreografías y después vamos a terminar con una elongación. Recuerden tomar harta agua durante las coreografías y al final de la elongación elongen por favor. Vamos a comenzar entonces. ¡Gracias! 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 Tomen agüita, lo dicen en un segundo para tomar agua ¡Ay! ¡Y seguimos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Dios mío! Está cerquita, siento el calor, vamos a pegarlo como estampita Mami, me gusta de aquí a Japón Ya tengo que abrir el avión Así me late el corazón Me gusta de aquí a Japón Tanto me gusta más que comer con las manos Me dicen, vay, vá, vá, nó, vá, vá, no, 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 vá. Sigamos la rumba, te estoy en la casa Baila a Jujunque, en el calor Sigamos la rumba, te estoy en la casa Baila a Jujunque Me gusta de aquí a Japón Y hasta el momento en la vida Así me late el corazón Pon, 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 pon Zú, me dejó a地a que haga pon Pon, pon, pon Zú, me dejó la joda, eh Pon lejó el Esc Kinder, pon lejó la noche, ustedes envían, que abandonaron el Ejército, Pon lejó el Esc Kinder, pon lejó la noche, ustedes envían, que abandonaron el Ejército, ten tan debajo de fingers, umin, pon, 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 Y arte montable la rumba, así me da este corazón Pero un pollo que haga pua Siguiendo una rumba, bailando un bumbio 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 ¡Gracias! 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 Como ella huirá Ahora quiere ser mía Ahora cuida ya conmigo Tienes pa' mi mujer Ya no para de simular No sé que no soy un hogar Si quieres solo conmigo Pero eres tiempo de respiro Ya no para de simular Que en mi boca quieres besar Un beso de bienvenido Pero solo conmigo No tengo la culpa Que no te acuerdes Que me despedí Y de lo único me cancé Y también me acerré Ya no los tiempos son buenos Ya tengo hoy el que quiero La vida es un cañuelo Y que se ha previsto Y mira, 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 mira Mira, mira cómo es la excatur Ahora quiere ser mía Ahora quiere ser pa' mi Solo conmigo Y mira, 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 mira Mira, mira cómo es la vida Ahora quiere ser mía Ahora querida la imporium Tienes pa' ti mujer Ya no puede simular Sé que no tengo solo nada, si quieres solo conmigo, pero ya estoy muy vencido. Si no puedo decirme ahora, en mi boca quieres pensar, porque soy bienvenido, pero solo conmigo. Si no puedo decirme ahora, en mi boca quieres pensar, porque soy bienvenido, pero solo conmigo. Mira, 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 por mirar para el lado, ahora chiquita que da, mira, 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 pero ya te doy un beso, como mi amigo con derecho. Mira, 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 mira cómo es la vida, ahora quieres ser mía, ahora quieres ser pa' mí, solo pa' mí. Y mira, 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 mira cómo es la vida, ahora quieres ser mía, ahora quieres ser pa' mí, también por ti, mujer. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Conocié el amor y después conmigo el arto. Y aquí lo sembranamo' con nudo que yo. Báganse, cálculo. Conocí al amor con el olor de cambio por otro chavo Y me dijeron que no te va a pagar el mal Y me dijeron que no te va a pagar Y de acuerdo, y de la muerte Que se puede estar Me quedo así, soltero hasta la tumba Todas las noches me tacona, me tacona Toda mi vida la quiero de vacaciones En mi melunión no quiero que nadie llore Me quedo así, soltero hasta la tumba Todas las noches me tacona, me tacona Toda mi vida la quiero de vacaciones En mi melunión no quiero que nadie llore Me quedo así, soltero hasta la tumba Woman, woman, no puedo secuestrar Woman, woman, contigo llevo Conocí al amor con el olor de cambio por otro chavo Y me dijeron que no te va a pagar Y mi melunión no quiero que nadie llore Y mi melunión no quiero que nadie llore En mi melunión no quiero que nadie llore Me quiero así, soltero hasta la tumba, toda la noche me tacoda, me tacuda, toda mi vida la quiero de vacaciones, en mi pelo yo no quiero ni nadie lloró. Me quiero así, soltero hasta la tumba, toda la noche me tacoda, me tacuda, toda mi vida la quiero de vacaciones, en mi pelo yo no quiero ni nadie lloró. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!